En atención al monitoreo permanente de toda la cuenca del río Bogotá y a la visita y el sobrevuelo de las últimas horas, el IDEAL emite alertas preventivas para la cuenca alta y media del río Bogotá en nivel amarillo y en la cuenca baja alerta preventiva de nivel naranja. También una recomendación muy especial para el monitoreo del río frío que es uno de los aportantes que acabamos de observar que también tiene un caudal significativo debido a las lluvias de las últimas horas. En cabeza de nuestro gobernador Nicolás García se convocará a un puesto de mando unificado con los municipios del río Bogotá y río frío para hacer una verificación de esas posibles afectaciones y también identificar en sitio con las entidades operativas y articular el sistema en pro de la comunidad. Desde bomberos del departamento de Cundinamarca continuamos haciendo monitoreo a las diferentes zonas de riesgo y generando apoyo a los consejos municipales de gestión de riesgo para poder generar estrategias de atención en caso de ser necesario en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca.